hola chicos y chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal jugando DOOM, estamos aquí en el conmimimimimimimimimimimimimimim Positivo del portal en la tumba, cruza los puestas de voz para señalar el camino. Ok, no sé qué son esos horneuramas. Estamos aquí con mi padre. Saluda padre para los videos de YouTube. Hola, espero que estén muy bien todos. Vamos a poner aquí las armas, las armas, las armas. Espero que les gusten los videos y que les haya encantado mucho los videos que él hace. Reparando computadoras, canaimas, etc. Como con el Dios malo y con muchas cosas más. Suscríbanse si no están suscritos y espero que les guste mucho el video. Nos vamos a la misión de hoy. Ay, ya sé cómo acercarlo. Ok, nos vamos. Casi muero. Casi muero en el intento del Tartum mortal. Aquí en esta misión, ¿Olivier ya murió? No sé, no soy una experta jugando estos juegos, pero según la misión pasada había que matar a una tal Olivia, que no sé si se asesinó en un... como un portal o qué sé yo, algo que tenía unos rayos rojos. Ya apuesto que se está bailando. ¡Wikula Arata! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Uy! ¡Que feo! Ok, gasolina para la motosierra Oh yeah Yeah Woohoo Oi Bueno, y les quiero decir algo, no sé si cuando termine la clase yo haré un canal que se va a llamar, como que, no sé, aún no he decidido el nombre, pero voy a subir videos jugando Doom, Minecraft, muchas cosas. Y si quieren, podemos hacer un video también jugando el popular juego ese de Granny, que sale la abuelita asesina. Hay que escapar, que tenemos cinco días, hay que escapar, o podríamos jugar otras cosas, así que, enjalo en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, una calavera dorrada de oro! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Eso es como una versión terrorífica de Flash! ¡No confíen en él! ¡Municiones! ¡Munitane! ¡Bueno, bomba! ¡Munitane! 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 No apareció ¡Buena! ¡Ya venimos! ¡Cómo? ¡Softé! ¡Como! ¡No apareció!